Estamos frente a un periodo de fuertes cambios en el ámbito de acción de diversas industrias. Con una economía altamente globalizada y mercados cada vez más competitivos, las organizaciones requieren profesionales preparados para desempeñar los desafíos que estos tiempos demandan. En este sentido, el Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, con el propósito de apoyar el desarrollo de la región mediante la agregación de valor, la competitividad y el desarrollo de su capital humano, cuenta con diplomados y cursos en el ámbito de la gestión de organizaciones que le entregarán sólidos conocimientos en diversas áreas del quehacer organizacional. Nuestro cuerpo docente cuenta con altos estándares académicos, competencia técnica y experiencia enfocada en su área de enseñanza. ¡Te esperamos!